Hola, hola, hola. ¿Vamos? Marilena, bueno, ¿cuándo llegaste aquí a Neuquén? Yo salí de Venezuela el 23 de octubre y llegué el día 26 de octubre. Y decime, ¿por qué a Neuquén? Ya tenía aquí familiares, ¿por qué a la Patagonia? Porque acá ya se ve ha venido mi hija en el mes de mayo, conseguió trabajo y bueno, ella nos trajo. ¿Tu hija trabaja de qué? Mi hija es ingeniero de gas y trabaja en ExxonMobil. Ajá, bien. Y bueno, ¿cómo decidieron en principio trasladar toda la familia? Incluso te viniste con tu madre. Sí, fue una decisión muy difícil, eso no es fácil porque toda una vida en Venezuela, todo lo que con mucho trabajo nosotros lo logramos, se resumió en venirnos cada uno con una maleta de 23 kilos de ropa y dejar todo allá así, abandonado. Eso no es fácil, también dejé a mi hijo. Y nos tocó venirnos por la situación, o sea, ya no se conseguía comida, no se conseguía medicina, los servicios públicos, no hay gas, no hay electricidad, tampoco hay agua. O sea, uno vive ya en unas condiciones de que uno debe estar mejor por la edad que uno ya tiene y entonces es peor, o sea, todo es una odisea. Conseguir una comida, eso eran colas de horas y cuando tú llegabas ya no había nada, o sea, no se terminó, perdías la cola. Entonces llegó el momento en que o haces cola o trabajas, porque las dos cosas no se podían hacer. Y si uno trabajaba, pues no comía. Entonces, bueno, por lo menos en mi caso, nosotros decidimos porque teníamos la bebé, la nieta, pequeñita, recién nacida, en Venezuela no se conseguían pañales ni leche, nos tocaba que ir a Colombia, el país vecino, a comprar y eso era fatal, o sea, al punto de que yo me enfermé, o sea, con problemas de ansiedad y eso, porque nosotros íbamos a Colombia a comprar y cuando estábamos allá, no, que la Guardia Nacional venezolana cerró la frontera, toca pasar por el río. Entonces nos tocábamos montarnos en una canoa y ellos decían, no, vamos río abajo. Cuando llegábamos ya a la parte de Venezuela, nos conseguíamos con la Guardia Nacional, quitándonos dinero, parte de lo que uno traía también había que dejarles y, bueno, eso no es fácil. Pasar por potreros para llegar otra vez a la vía, poder tomar el auto y poder seguir. Y por lo menos nosotros vivíamos en Maracaibo e íbamos, pero no para Maicado, sino la parte de Puerto Santander. Nos era más fácil. María Elena, ¿cómo están acá? Contanos qué están haciendo y cómo se están adaptando a menos de un año, de nueve meses. Bueno, acá estamos bien, gracias a Dios, acá hay de todo. Acá yo siento seguridad, se puede salir de noche, va a los supermercados y uno consigue todo. Mi hija trabaja como ya les dije anteriormente y mi esposo igual estaba trabajando en una óptica, él es técnico con metrista. Y bueno, él también tiene trabajo y mi mamá y yo, sí, no, estamos en casa, yo la cuido. A ella, a la bebé y yo no estoy trabajando por ahora. Bueno, el frío, se están acostumbrando, es el primer invierno que pasa. Sí, eso ha sido muy difícil, muy difícil porque venimos de Maracaibo, eso es una ciudad muy caliente, está acostumbrada a temperaturas muy elevadas, pero bueno, aquí estamos, Dios siempre ayuda. Y por último, en algún momento dado, está bien que recién vienen, pero en algún momento dado esperás, ¿regresará tu tierra? Sí, uno siempre tiene ese deseo de regresar, pero cada día que pasa uno ve las cosas como más difíciles y de verdad nos ha encantado mucho Neuquén, la gente, o sea, nos han recibido con un calor muy humano y nos sentimos como en nuestra propia casa, gracias a Dios. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Gracias.